Estas son las obras que en este momento está desarrollando la Municipalidad de Pérez Celedón en el camino entre el Jardín La Este en el Distrito de Páramo, conocido como Campamento Vargas. Esta ruta fue declarada de interés cantonal y se convirtió en una antigua picada de nuestros pioneros que llegaron a esta zona del país. En este momento, según información del alcalde Jeffrey Montoya, se está realizando trabajo de conformación. Luego vendrá el tractoreo que se hizo al cierre del año 2018. En total, se trata de un trayecto de unos 6 kilómetros, lo que se está desarrollando en este momento en este punto del Cantón Generaleño. Con estos trabajos, ya hay ideas rondando en las asociaciones de desarrollo integral de esta localidad y también asociaciones de productores. Una de ellas es explotar esta ruta histórica como turismo rural. Estos trabajos continuarán en esta zona de Pérez Celedón, una zona histórica y que en este momento está siendo revitalizada por parte del Ayuntamiento Generaleño.